Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Recién me hizo Carlos Cruz una pregunta del grupo de los sábados a las 12 de mediodía y me parece que puede ser muy pero muy interesante como para armar un programa que a todos nuestros seguidores les puede servir. Adelante con la pregunta, Carlos, así queda bien clarita. Hola Marcelo, bueno, en el taller de hoy me surgió la duda de cómo es que tú eliges los títulos para tus cuentos. Esa era mi duda. Bueno, es interesante la pregunta. Miren, lo que tiene que tener un título de entrada, lo primero que tiene que tener un título es captar la atención del lector. Si vos a un libro como Taller de Corte y Corrección le pones manual de escritura o guía para la creación literaria, de entrada, ese libro está destinado a perderse en la multitud. En mi caso particular, guía para la creación literaria, es lo primero que tenía en la cabeza, porque es eso justamente lo que es mi libro, una guía para la creación literaria. Pero el primer título que se te ocurre es el primero que uno tiene que descartar. Conviene descartarlo, porque es posible que buscándole la vuelta se encuentre algo que articule una cosa con la otra. Por eso, nuestro taller, que se llama Taller de Corte y Corrección, es al revés la cosa. Así se llamaba antes, pero el título se le puso justamente al libro para continuar la tradición del taller, que lo vengo dando hace más de 40 años, del año 79. Entonces, Taller de Corte y Corrección alude inmediatamente, en la cabeza del lector, a aquello de Taller de Corte y Confección. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede llegar a decir, pero Marcelo, no pensás vos que, digamos, si uno lo llama a su libro o a su taller mismo, Taller de Corte y Corrección, no alude directamente a Taller de Corte y Confección. Efectivamente, ahí está el chiste, ahí está la gracia. Y decime una cosa, Marcelo, ¿no podés correr el riesgo de que, digamos, la gente piense que los cuentos que salen de acá son todos iguales como si fueran todos cortados y confeccionados en la misma tela? Entonces, mi respuesta ahí, ya con las pelotas un poco hinchadas, va a ser, miren, muchachos, había un señor, Gabriel Edanuncio, gran poeta italiano, y gran aventurero italiano, que llevó a fundar una república de poetas, tenía una frase que lo dice todo, memento audere sempre, acordate de arriesgar siempre. Yo me arriesgué a que así fuera, ¿por qué? Porque tenía espaldas como para hacerlo, ya que no hay en el Taller de Corte y Corrección un autor que se parezca a otro. El tipo que piensa prejuiciosamente, está con el prejuicio, de que acá, en un taller literario, digamos, todos los escritores escriben igual y además escriben igual que el coordinador, están sumamente equivocados. Por lo menos en este taller, en donde nosotros justamente lo que procuramos hacer es mostrar que hay, por ejemplo, en el caso de los cuentistas, mostrar que hay una, digamos, una estructura que hace al cuento, así como hay una estructura que hace a un automóvil, una estructura que hace a un cuchillo. Es raro de pensar, pero si el cuchillo solamente tiene dos elementos, un mango y una hoja, y eventualmente también tienen una guarda que vendría a ser la crucecita que aparece en el medio. Sin embargo, yo te puedo traer a 50 artesanos cuchilleros, mostrarte sus creaciones, y vos te vas a encontrar con que son absolutamente distintos un cuchillo de otro. Ahí está justamente la gracia. La esencia de cuchillo, o sea, si vos ves, por ejemplo, esto que yo tengo acá, esto no es un cuchillo, esto es una campana, pero si vos buscás, por ejemplo, campanas de otras latitudes, campana de iglesia, campana de trineo, bueno, te vas a encontrar con una enorme variedad de campanas, y la campana es solamente una especie de caja acústica que tiene un badajo en el centro, o sea, básicamente es eso. Entonces, bueno, ahí está el ingenio humano. Bueno, bueno, por eso, digamos, esa apuesta a taller de corte y corrección, porque sobre todo nosotros lo que hacemos acá es cortar y corregir. Bueno, eso es un título bastante jugado que me trajo muy, pero muy buenas satisfacciones, porque la gente aparte ya sabe que ese no es un libro solemne. El taller de corte y corrección es el primer libro en este, digamos, en este género del manual de ayuda, digamos, es el único, el primer libro en donde se empieza a tratar con amenidad y con diversión, en el buen sentido de la palabra, del entretenimiento, se empiezan a tratar temas sumamente serios. Entonces, ¿qué pasa? El taller de corte y corrección era un título mucho más adecuado que guía para la creación literaria. Ahora bien, si el lector no me conoce ni sabe que yo tengo, ya en ese momento tenía más de tres décadas de coordinar talleres, no, más de dos décadas de coordinar talleres, entonces, es necesario, no, casi dos décadas, estamos hablando de un libro que tiene 23 años ya, ojo, claro. Así que, bueno, si el tipo no me conoce, hay que crear una bajada que indique lo que significa eso. Entonces, yo lo primero que busco es llamar la atención del lector y después de eso viene la segunda parte que es guiarlo hacia el contenido y para eso está la bajada, para eso está la bajada. En otro programa, cité, por ejemplo, uno de los grandes títulos de una autobiografía de Plácido Domingo. Si vos pones autobiografía de Plácido Domingo adelante, bueno, solamente le va a interesar a la gente, digamos, que sepa quién es Plácido Domingo, en la época en que Domingo escribió su autobiografía no era tan famoso como es ahora. Y entonces, ¿qué hacemos? le ponemos un título que enganche la atención del lector. ¿Cuál es ese título? Mis primeros 40 años. Ese es el título de la... Ya llama la atención eso, mis primeros 40 años. Uno dice, ¿cómo? Hay otros segundos, ¿ves? Habrá otros segundos. que título raro, pero al mismo tiempo llamativo, seductor. Y abajo, en la bajada, dicen Plácido Domingo, ortografía, no me acuerdo cómo dicen, pero ese título ya de por sí es inolvidable. ¿Ven? Entonces, cuando vos entras en el libro, hay un epígrafe, como una cápita en el libro, que dice concretamente un proverbio árabe y dice, vive tus primeros 40 años como si con ellos pudieses escribir un libro. Y entonces ahí uno termina de entender aquello de mis primeros 40 años. Es como si el autor te dijera, bueno, yo soy capaz con mis primeros 40 años de poder escribir un libro. ¿Ven? Es como el ideal, es decir, viví tu vida de manera tal que pudieses escribir un libro con tus primeros 40 años. Eso es sensacional. Es un hallazgo. Pero todo tiene que ver con la coherencia y la cohesión. O sea que en tercer lugar, tenemos, en primer lugar, tenemos que llamar la atención del lector con un título que acá en Argentina lo llamamos ganchero. En segundo lugar, contarle de qué se trata. Por ejemplo, 25 noches de insomnio, creo que dice algo así en la bajada, historias que te quitarán el sueño. Algo así. Entonces ahí está articulando. Ese título lo pensamos muchísimo con los editores. Uno de los títulos posibles era turbio, que es una palabra que los jóvenes usan mucho acá. Pero a mí 25 noches de insomnio, la verdad, me gusta tanto como si lo hubiera visto escrito por otro. Pero a condición de que después pongan a la aclaración y después, bueno, que haya una articulación con el contenido. Es un poco, esa es la tercera pata, la interacción que hay entre el contenido del libro y justamente el título o la bajada. Ahí complementa todo. Fíjense, estamos hablando de una estructura de mente clara, no anárquica, que se va por las ramas. Esto un poco es una noción que los publicistas la tienen muy clara. Los publicistas tienen una noción que dice la vaca, la vaca. La vaca, la vaca. ¿Qué es eso de la vaca, la vaca? Ellos dicen, si vos tenés una foto de una vaca, es decir, si tenés historias que le van a quitar al sueño al lector, no digas después que el título es historias que le van a quitar el sueño al lector. Si vos tenés una foto de una vaca, no pongas abajo del epígrafe lo que el lector ya sabe, que es la vaca. Por eso dicen la vaca, la vaca. Ponéle, dicen los publicistas, poné la foto de la vaca y abajo en el epígrafe que diga muuu. Entonces, esa es la manera de titular que no solamente tengo yo, yo lo aprendí de los grandes títulos que en el mundo han sido. Podría poner algún otro ejemplo, pero a ver, pero vamos a revisar un poco la biblioteca a ver, porque fue una pregunta que no la pensé, pero vamos a buscarla por acá. No quiero dar aquella de, porque ya lo di en otro programa, el corazón es un trazado solitario. Claro, ahí está, tenemos, ya de paso le hacemos publicidad. Mirá, ahí está, este es un libro de Nicolás Amedio Ortiz. A ver si lo puede, ¿se llega a leer? Ahí está. Se llega a leer, ¿no? Sí. Bueno. Sí, se ve, se ve. Nicolás Amedio Ortiz dice 100 películas que me abrieron la cabeza. Ahí tenemos, digamos, una primera persona, ¿por qué? Porque Nico ya es lo suficientemente conocido para poder decir a mí, me abrieron la cabeza a mí, ¿ves? pero si vos, por ejemplo, lo llamás 100 películas excelentes, no es lo mismo, no es lo mismo. La excelencia de las películas está dada porque justamente a Nico le abrieron la cabeza. yo creo que había propuesto que me partieron la cabeza, pero a lo mejor fue una decisión editorial, no me acuerdo si Nico lo decidió, pero me abrieron la cabeza, también es una buena, un buen título, ahí sale el sol y pongo lo mejor. ¿Y cómo articula? Porque se lo ve a Nico, acá, ese yo de la primera persona, rodeado de otros espectadores que son personajes de las películas, ¿ves? Y ahí justamente está la articulación de una cosa con otra. O sea, ya acá no es necesario poner una bajada porque el posible lector de este libro, que anduvo muy bien, lo conoce a Nico, ya no necesita ponerle una bajada. Miren, lo conocen tanto que el Random directamente creó, inventó un sellito porque los chicos conocen más a Nico de The Seraphims, ay, que no se ve un carajo, ahí está, ahí está, ahí está, The Seraphims, lo conocen más que a Random, que es la editorial más importante del planeta en este momento, en la cual, Dios gracias, propaganda, estoy en ella, ¿ves? La mayoría de mis dudas están ahí. Así que bueno, 100 películas excelentes, ah, mira vos, ahora, 100 películas que me oyeron la cabeza, ya es otra cosa. Y así, como les digo ahí, es simplemente repasar un poco la biblioteca y ver qué es lo que está pasando. En el caso de Victoria entre las sombras, yo estaba, no sabía qué título ponerle, a Victoria entre las sombras, mi novela, la única novela publicada, pero no la única novela escrita. En Victoria entre las sombras, yo estaba caminando por la calle y de repente, yo me baso mucho en el azar, para mí, Dios me dice, toma, anda acá, estaba con un libro en la mano, me detengo al semáforo y digo, a ver qué aparece acá, y aparece fulano entre las sombras. Le decía, pero esto es perfecto, es perfecto, ¿por qué? Porque mi personaje se llama Victoria y además, digamos, Victoria es un triunfo también. Entonces, ahí me di cuenta de que era un titulazo porque tiene que ver con una, no una ambigüedad, sino una anfibología. La anfibología es cuando algo sirve en dos niveles. La ambigüedad es que no queda claro, pero vos decís, Victoria entre las sombras y es como decir triunfo entre las sombras, pero también estás diciendo lo que se dice adentro de la novela cuando la chica está encadenada en el parque de diversiones, no digo más, de repente dice, y entonces había victoria, ¿no? Victoria entre las sombras. Entonces, es una situación de triunfo en medio de una situación, digamos, tenebrosa, bárbaro, y una chica que está en medio de una situación tenebrosa también. Entonces, eso como se lo llama anfibología. Anfibología. Ahí tenemos entonces un buen título. Por ejemplo, una autobiografía de Adam West y Burr World. Creo que no se publicó en castellano. Adam West y Burr World fueron los actores que hicieron respectivamente de Batman y Robin en aquella serie de los años 60 que yo veía cuando era chiquito. ¿Saben cómo se llama la autobiografía de esta gente? Hombres en calzas. Las calzas acá en Argentina son esas medias que te ocupan ustedes también, ¿no? Son esas medias largas que te agarran el pie y el culo. ¿Ven? Entonces, después abajo dice un repaso por la vida de Adam West y de los años hombres en calzas. Eso es una maravilla. ¿Ven? se consigue aquel primer objetivo que es llamar la atención. Dirigir. Llamar la atención. Y después el segundo cual era dirigir la atención. Y el tercero que es lo que completa todo. La articulación de toda esa información con el contenido del libro. Esa es la manera más sana de buscar un título. ¿Ven? Lo dije en el otro programa pero no vale la pena machacar. digamos Carson McCall es una de las más grandes autoras de todos los tiempos. Tiene una novela sensacional que se titula ni más ni menos El corazón es un cazador solitario. El corazón es un cazador solitario. Bueno. Esa y donde el protagonista es un mudo que no se ubica bien en la sociedad debido a su enfermedad. Ahora ¿cómo ese es un título inventado por el editor? En realidad en realidad la autora le había puesto El mudo como título. ¿A ustedes cuál les parece mejor? ¿El mudo o El corazón es un cazador solitario? Indudablemente que ni es obviamente que es justamente la clave de la cuestión es la gracia la riqueza que uno le da a títulos que aparentemente no diría nada pero para algo en los ensayos sobre todo para algo están las bajadas de los libros. Después este otro había una época antes de mi conversión al catolicismo era un experto tirador de Lichín un método de adivinación con monedas chinas etc. Ya no lo uso más porque ya no lo necesito pero la cuestión es que no sabía qué título ponerle a un libro mío creo que el cuarto libro no me acuerdo que eran poemas contemplativos ¿no? Si yo le pongo poemas contemplativos ya honestamente ya está todo dicho y listo ¿eh? Pero ¿qué pasa? le pregunto a Lichín yo ¿qué título le puedo poner a mi libro? Y me parece un hexagrama que es el de la torre la torre dicho de paso es el símbolo de la contemplación lo dice concretamente en el libro y una de las líneas móviles que aparecían en ese hexagrama decía exactamente el viento planea sobre la tierra ¿por qué? porque el viento planeando sobre la tierra viaja sobre la tierra se mete digamos en todos los vericuetos entonces es una mirada que viene de arriba de la torre contemplativa hacia lo que está abajo miren qué hermoso título que me gané el viento planea sobre la tierra la verdad que me encanta después otra manera es en otros títulos míos que la pregunta era dirigida a mí ¿no? otro título de otro libro de poemas es está basado en un libro de Rambaud Artur Rambaud el gran poeta francés precursor del surrealismo una temporada en el infierno le puse de título al libro de poesía es un solo poema aparte es un poema épico todo el libro es un solo poema cortado en partes le puse de título una temporada en babia acá en nuestro país estar en babia es estar en la luna estar en en el aire estar como ahora sin manija una temporada de infierno una temporada en babia en ese caso el título se encontró gracias a la paráfrasis no perífrasis no paráfrasis estamos parafraseando el título de otro si yo por ejemplo agarro y pongo un título don zoquete de la garcha ponele que se yo estoy aludiendo es una paráfrasis a don quijote de la mancha pongámosle y así con todos los demás que se yo tengo hasta ahora 17 libros publicados esa serena sombra es otro título mío es un libro de haikus esa serena sombra es un es un este título es un libro de haikus bueno de dónde saqué el título de uno de los versos me encantó es de por sí una aliteración es decir reproducir esa serena sombra es el beso ¿ves? reproducir por medio de la repetición de consonantes en este caso esa serena sombra reproduce el movimiento de suave y apacible esa serena sombra eso es otro buen título a mí me gusta mucho la verdad que sí ¿qué otros libros tengo? a ver qué sé yo bueno otro otro hacer el verso hacer el verso este abajo que dice apuntes para escribir poesía porque en nuestro país no sé en el de ustedes pero la gente nos está escuchando también del exterior pero hacer el verso en nuestro país significa digamos seducir a una chica ¿ves? hacer el verso es eso no es lo mismo que versear el versear es como charlatán como charlatán este me está haciendo el verso me está engañando entonces bueno hacer el verso me parece un titulazo pero después para que ningún político se crea que es un manual para poder conquistar votantes ¿no? abajo le puse en la bajada le puse apuntes ejemplos y prácticas para escribir poesía concretamente por ese lado lo estuve buscando ¿qué otro libro mío hay por ahí? bueno claro otro La mayor astucia del demonio La mayor astucia del demonio apela ya no es una paráfra así sino una cita de un libro de Baudelaire justamente Baudelaire tiene un título que es el sprint de París y que ahí dice que la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe y además es el título de uno de los cuentos es un título de uno de los cuentos que están adentro del libro entonces La mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe se complementa en un epígrafe en el libro mismo llama la atención después llama la atención dirigir la atención hacia un lugar determinado y después que el contenido sea coherente con ese llamado de atención y esa dirección de la atención la mayor astucia del demonio libro de cuentos que mejor para un libro de cuentos de terror por ejemplo Raymond Schander esto se cumple en todos los grandes autores por eso yo lo aprendí de ellos eso es lo que quiero decir ustedes me pidieron mi experiencia pero todo el mundo lo hace así Raymond Schander tiene un ensayo fundamental sobre la literatura policial ¿cómo se titula? ¿ensayo sobre la literatura policial? no se titula El simple arte de matar es una maravilla eso coincidiremos que es un llama mucho la atención mucho la atención El simple arte de matar que es un ensayo sobre la literatura policial otro título Ray Bradbury El hombre ilustrado si Ray Bradbury lo llamase a su libro El hombre tatuado ah sí mira vos ahora cuando uno ve que el tipo tiene ilustraciones por todo el cuerpo y después ¿cómo está la articulación? que todas esas ilustraciones cobran vida y se convierten en cuentos ahí dice bueno me saco el sombrero qué título impresionante qué título impresionante el primer libro de cuentos de Stephen King es mejor el título que Koligorsky le puso en castellano que el título original el título original del primer libro de cuentos de Stephen King que data de los años 70 es Night Shift turno de noche turno nocturno ¿cómo le puso Koligorsky acá? El umbral de la noche miren qué maravilla es mucho a mí me gusta mucho más la traducción del castellano que turno nocturno que ya de por sí es un excelente título ya de por sí es un excelente título Ibsen por ejemplo en su obra su obra de teatro un tipo digamos que está constantemente avisándole a la población que hay una enfermedad que se está por creo que era por envenenamiento está saliendo a la población ahora resulta que en lugar de atender al problema prefieren matar al mensajero viste como dice no mates al mensajero bueno ¿cómo le puso Ibsen a a ese a esa obra de teatro? ¿alguien lo recuerda? que es una obra clásica un enemigo del pueblo es un título absolutamente irónico ¿por qué? porque no era un enemigo del pueblo era justamente el tipo que quería salvar al pueblo pero todos le tenían bronca porque decía la verdad decía la verdad por eso le tenían bronca así que bueno ahí tienen justamente una una un paneo sobre aquello de llamar la atención la más grande historia jamás contada parece un título publicitario ¿cuál es? la Biblia Rey de Reyes la vida de nuestro Señor llama mucho la atención la verdad que sí y vos decís Marcy ¿qué pasa con esas obras que por ejemplo Tosca La Traviata Aida otras Ben Hur por ejemplo sí claro pero Ben Hur se llama así pero abajo dice Una Historia del Cristo hablando de Jesús ¿no? y Puccini tiene un título hablando de óperas recién citamos una de Verdi pero hay un titulazo que a mí me encanta que es en lugar de Mini como haría con otro es este La Fanchulla del West es una ópera de Puccini compuesta en 1907 y estrenada en Nueva York en 1910 La Fanchulla en italiano es La Muchacha La Muchacha del Oeste es un western es un western hecho ópera es un western antes de los westerns del cine búsquenla La Fanchulla del West es una cosa sensacional ahí lo que hizo lo que hizo Puccini fue combinar el italiano con el inglés así que bueno ahí tienen este ahí tienen una buena guía para encontrar excelentes títulos bueno ¿alguien alguno tiene alguna pregunta? entonces bueno todo clarísimo espero que les haya que les haya gustado y que sobre todo les sirva bueno amigos les mando un abrazo muy grande no corten por favor ustedes que están en clase seguimos en clase con nuestros queridos amigos del grupo de los sábados a las 12 y si quieren me voy a trabajar con nosotros alguna vacante queda así que súmese hasta pronto bueno fenómeno chau chau ¡Gracias!